8 y 42 minutos, continuamos en Arriba Bogotá. Vamos a hablar de una historia de vida, una historia de vida que nació en el departamento del Tolima. Cuando un padre de familia, un minero, tuvo que decirle a su hijo a muy temprana edad que no podía seguir pagándole el estudio. Este niño de 15 años pues decidió emprender camino hacia la capital del departamento de Cheibagué. Duró 6 horas a caballo para llegar hasta la plaza principal de Cheibagué. Y en la plaza de Cheibagué empezó a contar su historia, sus deseos de estudiar y lo que le faltaba. Duró 3 días en este cuento en la plaza de Cheibagué hasta que alguien lo escuchó. Y fuera de escucharlo, también lo ayudó. Hoy esa persona, ese niño, se convirtió en un juez prestigioso de Estados Unidos, del estado de Nueva York. Nos acompaña aquí en el estudio José Orlando Castañeda. José, bienvenido a Arriba Bogotá. Buenos días. Qué historia tan bonita, qué ejemplo de superación y los deseos que se pueden cumplir. Gracias por estar con nosotros, José. Muchas gracias por invitarme. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, José, entonces, la historia nace, traté de resumirla, pero bueno, la historia viene de que usted es hijo de un minero que trabajaba en el Tolima y que por cosas de la vida, como le pasa a muchos padres de familias, a muchas familias colombianas, tienen que decirle a sus hijos, no puedo pagar el estudio. Si usted quiere cumplir sus sueños, le toca a usted solito. Eso es correcto. Y desafortunadamente sucedió cuando yo tenía 15 años, había terminado segundo de bachillerato, tuve que ir a la mina a trabajar igual con mi papá. Recuerdo mucho que los trabajadores de la mina hacían apuestas de cuánto tiempo iba a durar yo con el trabajo, porque era algo demasiado fuerte, ¿no? Es un trabajo material, físico, de resistencia. ¿Y para un niño? Y se me pelaban las manos y recuerdo mucho, mi madre de noche me ponía velas de cebo caliente para endurecer la piel. Durante ese año yo siempre guardé en la memoria y repetía mentalmente una frase de mi madre muy sabia que decía, El que estudia triunfa, mijito. Y que el estudio es, tal vez, la única manera asequible para nosotros para poder salir de la situación de pobreza en que vivíamos. Eso me animó, me fui para Ibagué, como dice usted, a la Plaza de Bolívar, no era la Plaza de Mercado. Hablé con muchas personas que pensé que me podían ayudar, inclusive algunas empresas. Fui hasta la Curia y me ofrecí como posible seminarista, porque pensaba que me iban a dar estudio de seminarista, pero los padres no vieron que yo era material de seminarista. Y ahí llega José y se encuentra con los cuerpos de paz. ¿Qué papel juegan los cuerpos de paz en su vida? Bueno, encontré un señor que iba caminando, como decíamos, por la carrera tercera en Ibagué, y le conté la historia. Muy gentilmente me escuchó, su español era muy básico en ese momento. Me escuchó y me ofreció vivienda en su casa que compartía con otro voluntario de los cuerpos de paz. Al día siguiente pagó los libros, la matrícula, compras necesarias para estudio y empecé a estudiar. Tres días después, el padre rector, padre Mejía, rector del colegio, nos dice, no olviden que el domingo tienen que venir con traje de paño y corbata. Y obviamente tuve que volver donde este señor y decir, qué pena, pero hay más gastos. Y finalmente también compró el vestido de paño. Fue un apoyo muy grande, pero más que apoyo material, conté con una amistad. Una amistad que creyó y que creyó en sus sueños, en sus deseos. Absolutamente, sí. ¿Por qué terminó usted en Estados Unidos? Bueno, yo terminé de bachillerato aquí, ay, perdón, en Ibagué. Cuando terminé de bachillerato me presenté en un programa de televisión que dirigía doña Gloria Valencia de Castaño, diría Alfonso Paneso Roledo. Se llamaba Miles de Pesos por su respuesta. Estuve ahí seis semanas, respondí todas las preguntas que me hacían sobre el tema de la Segunda Guerra Mundial y me gané el máximo premio en la época. Con ese dinero compré un pasaje, ayudé a mis padres, compré un pasaje para Estados Unidos. Cuando llegué a Estados Unidos, mi amigo de los Cuerpos de Paz... ¿A Nueva York? Ah, sí, al norte de Nueva York, a una hora al norte de Nueva York. Cuando llegué ahí, este señor estaba de maestro en una escuela y se repitió la historia. Volvió y me dio albergue, me dio a la universidad, me matriculamos y empecé a estudiar la carrera. Estudié psicología, luego hizo un posgrado en Relaciones Internacionales en la Universidad de Colombia, en Nueva York. Y finalmente me fui a estudiar Derecho. Se fue a estudiar Derecho y eso lo convirtió en el único juez latino del área de Nueva York. Ahí estamos viendo la foto, mire, honorable José Orlando Castañeda. ¿Ha tenido la oportunidad de su padre y su madre? ¿Qué pasó con ellos? Toda mi familia fue para Estados Unidos a vivir, unos por unos, uno por uno. Mi padre desafortunadamente falleció hace un poco más de un año y no tuvo la dicha de ir a la posesión mía como juez. Mi madre, por supuesto que sí y claro, todos muy orgullosos. Y aquí nos trajo a mostrar también su libro que ha escrito sobre el desfile de silleteros, exactamente, The Flower Parade. Está la versión en inglés y atrás está traducido. Una versión espectacular, de verdad, José Orlando. Una experiencia de vida espectacular, de superación única. Y de verdad que qué rico saber que en los Estados Unidos hay un colombiano como usted que nos está representando de esta manera. Muchísimas gracias, José Orlando. Bienvenido siempre. Que esté muy bien. Muchas gracias. Felicitaciones.